¡Hola a todos! Bienvenido a 3, 2, 1, Gineal Music. Sé que todos saben esperar a Badin, pero por razones que les conocemos ya no va a poder presentar el programa. Así que a partir de ahora estaré yo con vosotros. En primer lugar vamos a presentar un vídeo de Yuma, en la que el artista habla de un familiar que no le deja hacer música. Este vídeo está realizado por el productor que ya conocéis, Suki, titulado Akuma Bumezi. Os dejo con el vídeo. Yuma Bumezi, miradome. Suki, verapút, boblijano ee. Yuma Bumezi. Yuma Bumezi. Yuka Bumezi. Yuma Bumezi. Suki, verapút, boblijano ee. Sé que hablas de mí y me da igual Sé que ahora vives solo para hacer el mal Pero sabes que no eres inmortal Que la historia de mi vida es mucho más original Encerrada en un paraíso verbal Torturada por puta falsedad Introduciste en mi vida la inseguridad Así he pasado el tiempo en el lado marginal Ahora puedo ver cara criminal Quieres conducir mi vida como un animal Y mi mente introducir en una espiral Ya no puedo más y digo basta Basta, basta, no hay que te basta Digo basta Basta, basta, no hay que te basta Ningún mi campo, por ahí en mi luna Te tomo con tu pausa Ebo batándome, ebo batándome La tonta del mirá y evocando todo Coma, coma, si Digo no me Oh, eh, oh, eh O, eh, o, eh O, eh, o, eh, o, eh O, eh, o, eh, o, eh O, eh, o, eh, o, eh, o, eh O, eh, o, eh, o, eh, o, eh, o, eh, o, eh Cítate la máscara Ya no te hace falta Preocúpate de no seguir jodido y sin basta Yo no tengo nada, solamente fama La aspiración es conseguir un teso y una cama Poder tener salud y vivir con calma No buscarle cinco caras a mi alma Es evidente, te sientes impotente No pudiste destruirme, ahora soy más fuerte No tengo suerte, lo sabe toda la gente Tengo más razones pa' vivir que tú que fuerte Ya has tenido mucho tiempo entre los dientes Tu tiempo se acabó Digo basta Basta, basta Oh, eh Digo basta Basta, basta Oh, eh, eh Mi cubita, un bobo, rellena, mi compadre Yo no voy a caos 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 Increíble, ¿verdad? No sé vosotros, pero a mí me ha gustado Lo último que sabemos de esa artista, Yuma Es que actualmente se encuentra en Guinea Realizando nuevos trabajos El pasado 6 de julio asistimos a un gran concierto Que dio el rapero guineano, Negro Bay, en Madrid Y ahí pudimos recoger todas las imágenes del rapero antes de la actuación El rapero estuvo acompañado en todo momento de su familia, amigos y diversos fans También pudimos hablar con Norea, que compartió el escenario con el rapero Fueron 12 canciones que encanelaron a los allí presentes Os llegó con el concierto No es bueno todavía Yo 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 Eh No puedo decir nada malo, no? Pero bueno, aparte de eso, tiene un rascon mensaje Me gusta lo que Reiby me indica Me gusta que hable de Africa Bueno, yo que sé ¿Qué más os puedo decir? Pero, mi compañero Y te vio la casa de su mentira Apuñala la tóquina por detrás de la tierra Esta pista se dispierte con las peleas Canto, guerra, penas Y la violencia calle Que la cipo duró Lo que quiera intentar se lo va a llevar Porque vale para mucho y más Estrés Uno, dos Estrés 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 ¿Cómo estás yo? Estrés 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 Hola, Norrea Del Grupo Clasoclar No te da, te da igual que sea Alta baja o verla Y eres quien me dice Huella baby La noche brinda solo cuando estás tú No sabía que mándame tu vergueta La noche es larga Que tú quieres salga Broma Quiero ver pa' que toma Esto no es un juego ni broma Voy a hacer un juego ni broma No se nos siguen en él Y te hubo una bebé Siento que he comprensado A ver qué pasa No tengo ninguna potencia No tengo ninguna potencia No tengo ninguna potencia Y dibujo que ayúl Cántame, cuantalo yo Canta, digo, cuantá Lo mando para ti ¡Canta, digo, cuantá! ¡Cantame, cuantá! ¡Ar chart Verfle, recouje la Stripe Zagop Ciencia, ficción, posición de protección Con lo que escucha mi canción Se espira de verdad No solo fueron mis hijos Sino con eso de progreso Posía para poetas Con mi pluma en proyectos Succión para decretos Canción para eventos Bien selectos Escucha Canta, amigo, canta El rato para ti Vitaría la vida a través de mi canción Mi radio, mi relato Mi pato con el resto El precio del dinero Capitalismo en este trasto Mientras ventas se filina Lo que sobra llega al trasto El juego de dineros Viejos trucos para infastos El juego de turana La muerte de creme Y el cine para el premoro Rifa de mi palo Es un chico muy fantástico, macho Es el mejor Es el mejor del chico Muchas gracias a DJ Suki Muchas gracias a Norrea Muchas gracias a todos mis hermanos A Combo Niri A Marta Muchas gracias a Bonnie Si se lee Voy a hacer lo que quiero hacer Yo estoy conectada a SVM Estudios TV ¿Y tú? Ya estoy conectada Y ahora arrancamos con otro vídeo De una gran familia Llamada Andan Family Con su vídeo Ghetto Os dejo disfrutar el vídeo Y lo que hago siempre tiene mucho Echoo En Gran Family Yo le presento Echoo 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 Ya no es de ayer El tiempo va cambiando Y cada vez lo vas a ver Mientras va pasando el rato Más la pero voy a hacer Soy Stevie Homé Con mi rap te voy a joder No me importa lo que digas Porque todo es pura shit Porquería Escucha bien Es verdad Es mi clan Es por el que voy a cantar Y punto a punto Pero lo que opines Todo va a sobrar Muy caliente y fuerte Llego siempre con mi gente Echando rima Versos Pa' que bailen Todos gustos Que más que de chavales Que yo con mi gonz estilo Que resfodearme Que resmatarme En mi guerro Que resquemando a todos Ustedes a rogar En mi viejo La pata es Siri Yo llevo eco hasta O'queen Se fue fue black Se fue fue menomuestra mi piel Hey family Damos siempre nuestro papel Y chupismol papi To ever love a criminal I see the ambi Black Rose DMP Que lo que quieren los chavales De mi Echoo Y lo que hago siempre Tiene mucho Una gran familia ¿Verdad? Como la mía Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima edición Adiós